PAM! 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 ¿Qué? PAM! ¿Qué? ¿A qué estoy embarazada? Ay, no puedo, no, no! No, no, no! Ay, yo no sé, yo no sé, estoy muy asustada, yo no sé qué voy a hacer, me tiembla todo. No sé qué voy a hacer. Yo no sé, yo no sé. Dígame ese hábito. ¿Usted no se cuido? Sí, pero algo pasó. ¿Qué voy a saber? ¿Perdón? Perdón, no. Perdón es que tiene adentro. Bueno, ya. Entiendas, sí. Yo no sé qué hacer. Estoy muy asustada. Aparte estoy sola. No, amiga. Tenemos que ver qué hacemos porque... Oye, es increíble. Mira, hay mucha gente que he visto que ha aportado por ese motivo. Y, pues, yo considero que eso no está bien hecho. Mira, yo incluso estoy yendo a un grupo buenín a la parroquia, la visitación. Y hay un padre que se llama Fabián Arango. Y nos dio un video muy horrible sobre el aborto. Y me dejó, pues, empacado. ¿Por qué? ¿Por qué empacado? No, porque, pues, mostrar un asesinato de nada. Pues, mostrar los respetos todos, ¿saben, sangrentados? No, pues, por la nada. Pues, amiga, la verdad, yo pienso que lo mejor es que lo tengas. Pues, ¿para qué no vas a aportar? ¿Qué pesas? De ahí todo eso no se comete. Eso lo hace un inhumano. Lo mejor que vas a hacer es dejarlo en adopción. ¿Qué? ¿No? Pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Yo no me voy a aportar una barriga que antes de nueve meses y dolores. Y un montón de cosas después de calar el muchachito, pues, para eso el aborto. No, pues, ¿y qué son nueve meses? Es por si lo tienes y lo vas a aportar. Papá, no, es mejor que lo hagas en adopción. Es mejor. No, ¿qué pesar que crezcas sin mamá? ¿Y dónde nadie lo adopte? ¿Y dónde se te va a dar toda la vida? No, porque hay muchos niños que son muy hermanos y se hacen compañía de tres y... Ay, no, eso sí es muy triste. Pues, entonces, ahora, pues, a él no va a sentir nada, porque es un perro, es como un huevo. A él le coge una pinza y lo va sacando por miembro. ¿Lo coge una pinza y qué? Lo van sacando por miembro y usted no va a sentir nada porque usted va a estar dormida. ¿Cómo que no? Si me van a colocar unas pinzas sobre lo que voy a sentir y que tal que no me voy a estar en la niña. Porque es que yo he escuchado en las noticias que hay gente que se puede morir por eso o si no les da cáncer después del uterino y eso termina peor y aparte es un despegado en la culpa del infierno. Yo no sé qué voy a hacer. No, 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 no. Vea, vea, muchas gracias. Pero yo me voy a usar. Yo me voy a usar, me voy a calmar. Y ya pienso, si puedo dormir, que no creo, pero yo si algo le aviso, bueno. Bueno, chaval. Cuidado. A ver. María. ¿Qué le estás haciendo por acá? No hay miedo porque el ángel de Dios me ha dicho que estás embarazada ¿Dichoso tú que has creído que se cumplía las palabras que ha dicho el Señor? Es que el Señor nuestro Dios es maravilloso, para Él no hay nada en la ciudad Es que es increíble, es un milagro que tuvo en tu ancianidad Y tiene lo más serio que tengo seis meses de embarazo No María, no solo yo Bendita tú entre las mujeres y bendito sea el conjunto de su vientre Mira, mira María, salto y alegría, parece un chaco vos Un grande es un milagro de Dios Se reconoce un espíritu en Dios en esta parola Porque se ha ubicado a la mitad de su esclavo Es que se le ha recordado a la generación en generación como la bienaventurada, el choza Porque Dios es todopoderoso Ha hecho cosas esperándoles por mí María, quédate conmigo, no me hable de Dios, por favor Yo me quedaré conmigo conmigo ¿Cómo está José? ¿En serio? ¿Quince años y embarazada y tuvo el niño? ¿Sesenta años y embarazada y tuvo el niño? Eso es una señal ¿Cierto? Eso quiere decir que yo tengo que tirar el sello Porque bueno, yo creo que tú vas a soñar con la vida y el señor dice que yo voy a la iglesia Tranquila, no debes tener miedo Como el ángel le digo María No tengas, Dios siempre está conmigo y Dios siempre te va a acompañar Esa tierra que tienes en tu persona es una bendición de Dios Es una gran alegría Tú debes tener, ¿no? Sí Eso es una señal Eso es una señal ¿Tengo que entrar a mí? Yo he enseñado a la profesora de visitación Que allí te quieren mucho Puedes hablar con uno de los padres Que ahorita a la noche La profesora de visitación Ay, está soñando Ay, Dios mío Que se salga tan grande Gracias, Virgen Y tan gracias Porque eso es una señal Eso es una señal De la vida De Dios Yo tengo que tener ese niño Yo tengo que tener ese niño No, vamos a parar Que los hombres primero Vamos a parar A ver San Lucas No, ¿quién es? 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 San Luis No, se quita Sí, se quita Por aquí es Por aquí Por aquí Por aquí La visitación Ay, no, ¿quién es? Ay, aquí es Ay, aquí es Ay, aquí es Ay, aquí es Ay, Dios mío Qué montón de gente Bueno, no importa No importa A todos ustedes Yo les quiero decir Que estoy muy feliz Estoy muy feliz Porque Porque yo Hace una noche Pensaba abortar Ese niño que tengo adentro Pero sabía Yo se ni con la Virgen Yo se ni con la Virgen Y eso es un milagro Porque la Virgen Me está hablando Y me está diciendo Que la vida es un milagro Que la vida es un don de Dios Y hay que cuidar la vida Como es que una Una niña que era la Virgen Tenía 15 años Nada más Cuando quedó embarazada Que hubiera sido De la humanidad entera Si esa Virgen Tan hermosa Hubiera decidido No tener a su niño Hubiera sido Una pérdida grande Para todos Ay, soy tan feliz Estoy tan feliz Y saben que Todos ustedes Tienen que alegrarse conmigo Porque la vida Hay que celebrarla La vida hay que vivirla La vida hay que defenderla De todo Yo les propongo algo Los señores aquí Se quedan aquí Los niños Se van con el Padre Y los jóvenes Que nos vamos Con el Padre Y todos con una vida Vamos a hacer un brusaje Con todo el amor del mundo Gracias a la Virgen Por ese regalo Tan maravilloso De la vida Y a defendernos con ella Si, pero ¿Lo hacemos o no? Si ¿Hay que defender la vida Así o no? Si 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 Gracias.